Bueno familia, le mando este video para que tengan cuidado los que manejan Estoy trabajando y miren en el coche lo que me puso la intendencia Es una cámara para multas Esa cámara va todo el tiempo apuntando hacia adelante y todo lo que pasa delante del ómnibus Mal estacionados No se si detecta la velocidad y eso, pero está para eso, está para multar La puso la intendencia